Música Todos lo deseaban y ha ocurrido Cuando un portero debe ser Música La controla Modric Avanza hacia el punto de penalti Pretende buscar portería Gol Tenía que pasar No cabe duda Pero que golazo Música Sube con poderío Ahora que tiene el balón Falta dentro de Gary Y sí Teóricamente Tiene la ocasión de abrir el marcador Solo necesita una cosa Va a tirar al guardameta Gol Gol Marca y hace el 1-0 Vamos con el segundo tiempo Primera parte ha terminado Y no hay cambios en el marcador Que no es por falta de ganas de llevarse los tres puntos Luka Modric La ojo Vuelven a recuperar la Vuelven a recuperarla Avanza con el balón vejo el remate Ha demostrado un asesor ¡Va a buscar portería! ¡Folks! ¡Madrid! ¡Luca Modric! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Gol! ¡Conto subirá el marcador! ¡Mete en la directa y se ponen dos por delante! ¡Siempre fue el más listo de la clase! Vaya rota, grosero, ¿eh? Ahora eso sí, hay que estar ahí muy ágil y muy atento para llegar a esa pelota. ¡After 68 minutos! ¡Es número 10!